Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo sigamos hablando de los plugins de la gente de Nuken Audio y me enviaron la licencia de esa belleza se llama LM Correct 2 básicamente es un plugin en formato audio unit y una aplicación independiente diseñado para ofrecer análisis y corrección de sonoridad de forma automática es decir terminas un tema adquiere los niveles óptimos para publicarlo en plataformas digitales simplemente carga tu archivo de audio escoge el precept de la plataforma que quieras tomar como referencia le das analizar luego le das que lo corrija y en cinco segundos tendrás listo el tema para publicarlo así de sencillo claramente en el mercado existen muchas alternativas herramientas tanto plugin como herramientas independientes para lograr lo mismo personalmente soy usuario de una herramienta de la gente de tv pro que me encanta mucho se llama Final Love 3 en donde también de igual manera elijo simplemente la referencia así es que suelo ajustar los niveles para los temas que suelo publicar normalmente en plataformas digitales y ya teniendo la referencia lo que hago es reproducir el tema completo con ese plugin hay que escuchar todo el tema luego le doy aquí clic para que haga entonces la compensación para que haga el match como tal y luego le doy simplemente renderizado y ya quedaría entonces con los niveles óptimos es el que utilizado en los últimos 3 4 años para ajustar los niveles de todos mis temas pero creo que acabo de encontrar un nuevo favorito que es este lm correcto de la gente de nougain a quienes les agradezco por este obsequio voy a mostrarte el proceso como es y te explico en la medida que vamos haciendo el proceso cómo funciona simplemente abre la aplicación independiente le das archivo vas a buscar el tema que hayas terminado que tengas entonces voy a cargar entonces como referencia a este y luego que haya cargado el tema simplemente voy a elegir entre los preset entonces la plataforma que yo quiero utilizar como referencia acá tienes como puedes ver muchísimas referencias para trabajar le puedes dar en ex para que siga cargando y por ejemplo digamos que tomo como referencia spotify hay cosas que podemos aplicar activar y hay otras que no desde aquí habilitas o no habilita la que quieras por ejemplo puedes activar entonces los tropics máximos pero también puedes aplicar entonces los los integrados ahora cuando seleccionamos acá entre m y s estamos eligiendo la sonoridad máxima integrada momentánea a corto plazo y que sucede entonces que el plugin analiza el archivo y se asegura de que el audio resultante se ajuste al m que sería en ese caso al valor del destino o a la s que sería el valor máximo y si activo de dynamics se puedo personalizarlo directamente claramente tengo entonces aquí las opciones para habilitar entonces la sonoridad máxima momentánea a corto plazo y tengo entonces para activar el lra que es una medición diseñada para dar una indicación de cuánto difieren las secciones más fuertes de audio de las más bajas es decir qué tan dinámico es el material también puedes configurar las extensiones de los archivos el tipo de ruteo puedes cambiarlo y los presets asociados al lra y puedes exportar y puedes activar la exportación de un archivo log así de sencillo luego de que tengas entonces configurados puedes ver que tenemos la fuente estos valores fuentes son los valores que trae el archivo a la hora de exportarlo de tu dado es decir los valores de trupec máximos los luf integrados y el lra en ese caso te le digo analizar y vas a ver entonces la fuente que tengo como referencia los valores que tenemos recordemos que yo quiero que él tenga los valores de spotify aunque aquí se me cambiaron vamos de nuevo a resetear voy a cargar el nuevo spotify de nuevo le damos analizar y tenemos entonces que tiene que llegar al menos 14 luz como puedes ver acá y el trupec está en cero simplemente le digo aquí corregir y esperas allí 5 o 10 segundos y te vas a dar cuenta que el proceso bastante rápido y terminada la corrección tendríamos ya nuestro archivo de audio ajustado a los valores óptimos para publicar en donde queda el archivo de audio en la carpeta donde tenías el audio original allí vas a buscar entonces directamente el de forma automática va a crear entonces otra copia del archivo en este caso ajustado a los niveles vas a tener dos copias el archivo original con los valores que venían en la fuente más el nuevo guardadito con los valores óptimos para publicar ya si miráramos esos archivos en un editor de audio vamos a pasar a mirar para que analicemos y comparemos las formas de onda y aperturando los archivos dentro de adobe audition podemos notar entonces ese es el archivo original el que cargue y ese sería el archivo con los luz ajustados a menos 14 vemos allí ya un cambio en la forma de onda claramente crece un poco porque se ajustaron los niveles vemos un crecimiento ya que ese está con niveles inferiores a la hora de exportarse desde el dado y aquí tenemos todo ya configurado el listo para publicar en plataforma vemos que no es una forma de onda sin cambios sin dinámica al contrario esos huecos esos espacios que ves allí significativos hacen referencia que tenemos bastante dinámica entonces en la señal de audio como tal así que no vamos a sobre limitar el audio donde tengamos un audio con mucho volumen pero sin dinámica que es a veces lo que mata las buenas mezclas y eso básicamente lo que quería compartir con ustedes esta herramienta de la gente de Nuggen Audio su LM Correp 2 estás interesado en probarlo ven a hacerte con él yo te dejo enlace en la descripción a través de ese enlace puedes adquirir esta herramienta la cual va a acelerar los procesos a la hora de tener listas sus mezclas y master para publicar así de sencillo como pudiste notar muy sencillo el proceso de trabajar con la misma y se obtiene resultados casi instantáneos pruébalo de primera mano el link en la descripción recuérdalo a un precio especial para ti o prueba el trial para que veas el potencial que encierra el link en la descripción yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida te pueda hacer de utilidad si así lo fue demuéstralo con un gran like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no le estás y mantente aquí conectado próximamente nuevos vídeos para ti hasta muy pronto y bendiciones para vos y